Guatemala es el corazón del mundo maya y Chichicastenango es la esencia de esta gran cultura. Ven, participa y vive junto a nosotros de esta mística experiencia en el Festival Artesanal y Cultural Chichicasteco. Pintura, escultura, artesanía, gastronomía, danzas tradicionales, música y toda una experiencia ancestral. Viernes 18 y sábado 19 de noviembre, 10 de la mañana a 7 de la noche. Museo Municipal Rosbach y calle principal de la Iglesia Parroquial en Chichicastenango. Organiza Comité de Autogestión Turística de Chichicastenango y OVOC con el apoyo de Municipalidad de Chichicastenango, Municipalidad Indígena y Casas Patrocinadoras.